Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en No Man's Sky para continuar donde lo dejamos el último día. Con un montón de misiones nuevas, tenemos lo de aumentar el estatus con los Gek, tenemos 3 de 4, debería hacerlo antes de marcharme quizás de esta zona. Hola, porque si lo hacemos ahora va a ser mejor, ¿no? Aunque tenemos misiones ahí y tenemos un montón de cosas, estación de destino, atlas... Claro, es que tenemos esta misión aquí al lado y deberíamos ir a hacerla, ¿verdad? Porque luego tenemos que ir ahí, porque ahí tenemos que ir a depositar bienes, entonces debería hacerlo, pero claro, antes quería hacerlo de aumentar el estatus y ver qué pasa. Entonces creo que voy a bajar por aquí, buscar un par de edificaciones que nos den el tema del estatus, que con eso una casa de esas que tenga algo de reputación dentro, alguna historia de esas, me debería bastar. Y luego quizás ya sea suficiente para marcharme, porque hoy quiero ir a visitar a Nada y Polo, porque esos son los que nos van a dar el primer paseatra, nos van a dar armas, tecnología... Son buena gente y deberíamos visitarlos siempre que podemos, por eso me gusta seguir el atlas, porque nos dan buenas cositas y se portan bien conmigo, entonces no estaría malo. En cualquier caso vamos a dar una vueltica por aquí, ahí está, por ejemplo este. Paramos por aquí un segundo y a lo mejor aquí ya encontramos lo que necesitamos, que viene siendo algo de interrogatorio de... No, es información de un portal, pero vamos a bajar, porque estas cosas siempre vienen bien. Ahí está, vamos a bajar un segundo rápidamente, por esto de coger una palabra, que es partir... Vamos a coger otra palabra por aquí... 50 palabras, eh, casi nada, vale. Un par de palabras y... No... Eh... ¿Dónde está la...? Ah, vale, está arriba, venga. Espérate. Pasando del bicho no va a ser. Interactuar con esto, esto es un poco palabrería del hombre este. Pero ya que estamos lo vamos a hacer. Vale. Ok, primer descubrimiento progenie, destruir. Tengo una extraña visión, una criatura de las pequeñas se posa en lo más alto del monolito. De repente sus ojos emiten un brillo rojo y su cabeza da un giro completo. Grita pidiendo piedad en una voz ancestral que ansía la muerte. El pobre animal se ha roto el cuello, pero el poder de posesión del monolito lo mantiene animado. Me pregunto si lo mejor sería dispararle y acabar con su agonía. Vale, eh, descubrimiento progenie... Destruir. Claro, es que no ponemos aquí... No nos pone... pone... Que primer descubrimiento progenie, destruir. No nos pone si es no destruir o hay que destruir. Vamos a dejar tranquila la criatura por si acaso es progenie de esto. Se acaba la oposición y la pone criatura al lado de cada suelo muerta. No se oye nada más. Y ya está. Y si lo hubiéramos matado, ¿qué? Ahora tengo intriga de saber qué pasa, eh. Ya sabéis lo que hay que hacer, amigos. Sin ningún problema, eh. Reset y vuelta a empezar. Así sabemos lo que le pasa. Porque se va a morir de todos modos. Pero así agotamos las dos posibilidades. Y vemos de qué va el tema. Vale, bajamos por aquí. Otra vez las palabras. Por lo visto, la misma palabra, vale. Corre. Ay, con lo del logro, a veces... No te dejo hacer nada, eh. Ahí, perfecto. Y subimos rápidamente. La trampa del enigma, amigos. Vale, disparemos a la criatura. Esto no sé por qué no nos lo pone, pero vale. Por el otro lado ya no existe. Monito recompensa mis acciones. Y... Ahí está. Aumento con Gek. Listo. Ya no nos hace falta buscar una de esas historias. Aprende la palabra atrás para despertamos. Y tenemos una reliquia Gek. Y ahora... Ahora en teoría debería estar correcto ya el tema de... Mira, tenemos que ir ahí, ¿verdad? Ahora. Descubre tu ubicación. Visita los seres vivos y pregúntales por tu ubicación. Vale, pues entonces nos vamos ahí directamente. Ya nos vino bien al final parar en el monolito ahí. Hacerlo bien. Dar posibilidad de repetir. Pues quizá le quita inmersidad al juego, pero tampoco es que sea una trampa. Porque se puede hacer. Si no se pudiera hacer ya sería otra historia. Algún tipo de... De... Digamos de ventaja... Con un tema de... Digamos de... Bueno, ¿cómo se llama? Que nos aprovechemos de un glitch o algo de esto, ¿no? Esto no es de lo mismo. No hablamos de eso. Sino de una ventaja que te deja hacer el juego. Así que... Hay que aprovecharlas al máximo. Vamos a intentar aterrizar aquí... Si le quedo en nuestro objetivo... Vale, pues me vale aquí. Ya que está de frente, aterrizamos de frente. Y vamos a hablar con este hombre. ¡Hola! Amigo, ya tengo la misión lista. ¿Qué tal? Conforme me acerco al servicio, este empieza a chasquear el pipe y expulso un extraño gas hacia mí. No tengo claro si el tractor de ATEMIS funciona. Resistir al gas. Pedir información sobre este sistema estelar. ¿Qué tengo que hacer? El ser vivo, obsesionado conmigo, sacude la cabeza. ¡No! Trato de resistirme a oler su gas, pero el olor penetra en los respiradores de misotraje. Incluso llega hasta... El sistema de soporte vital. Va a ser irrefrenable de comprar cosas. No, no, no. Vamos a resistirnos. El ser vivo empieza a contener el aliento. Toda su comprensión cambia por completo. Puedo perdonar a una bienvenida sin unidades, pero... ¿Una solicitud de información? ¿Acaso crees que el conocimiento de los ventas GEC se adquiere de forma gratuita? Nos insultas a todos. Vamos a resistir el gas. Trato de resistirme a oler su gas, pero el olor penetra por los respiradores de misotraje. Incluso llega hasta el sistema de soporte vital. No, habrá que ofrecer unidades, amigos. Le ofrece unidades al GEC y vuelvo a solicitar información. El GEC sonríe y el gas empieza a remitir. Parece haberse divertido con el intercambio. Qué mala gente. A cambio de su diversión, se ofrece descifrar el mapa estelar gratis. Oh, extraño comportamiento para un primer encuentro, amigo. Federación de Comercio estará encantada de contar con un nuevo cliente. Amigo, pásame los datos para examinarlos. Les pido al ser vivo que descifre el mapa estelar y que me facilite una ruta hacia la ubicación de Artemis. Parece que tus datos han sido fabricados, amigo. O puede que estén dañados. No existe tal ubicación. Un error. El GEC se ofrece cuando le sugiero que pueda haber cometido un error. Afirma que, por mi impertinencia, me dará una baja calificación en la base de datos de Federación de Comercio. Me disculpe y me marcha. ¡No! ¿Cómo bajas calificación, chaval? Que te pego un tiro, ¿no? Es un placer hacer negocios contigo. Ahora podemos cambiar la respuesta, vale. Entonces, ¿qué, tío? Si no existe esa ubicación, ¿qué ha pasado? Dime tú qué ha pasado. ¿Dónde se supone que está Artemis, tío? Vale, inventario completo. ¿Really? Ya estamos con problemas de inventario otra vez. Ah, claro. Tenemos esta historia. Y esto... Que lo podemos tirar. A ver, ¿qué me traes? Un talisman GEC. Claro que sí. Vale, entonces ahora, ¿dónde tenemos que ir? Eh... Viaje. No. Registro. No. Sí. Regresa al espacio y contacta con Artemis. Vale. Vamos a ir entonces al espacio a ver qué pasa. A ver si nos está engañando el Artemis este o... O es cosa mía. Artemis, amigo. ¿Qué está pasando, tío? Ahí está. Mensaje entrante. Artemis, ¿qué pasa? Ahí estás. Creo que he localizado terreno elevado. Cuando llegas, dispararé mi multirramente al aire para indicar mi posición. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Contratar a Artemis lo ocurrido. Le cuenta a Artemis que los residentes no lograron cifrar su mapa estelar. Es más, el alienígena llegó a asegurar que esas estrellas no existían. Eso es imposible. No puedo haber viajado más allá de los mapas. Tú encontraste mi nave. Preguntar a Artemis cómo llegó hasta allí. Mientras salgo, la línea comienza a entrecortarse con interferencias. Artemis mira hacia las estrellas asustado. Las estrellas han cambiado desde que elaboré ese mapa. Dejan de parpadear en... ¿Cómo es posible? ¿Qué me está pasando? Tengo que salir de aquí. Tengo que... Al principio está en silencio, pero está ahí, no hay duda. Subiendo el volumen a cada instante. ¿Qué pasa? Un sonido bajo sus palabras. Un sonido como si el vidrio pudiese gritar. Preguntar qué está pasando. Vienen a por mí. Puedo verlos. Puedo olerlos. ¿Quién, tío? ¿Pero qué está pasando? He descubierto los glifos de un portal, viajer. Una puerta entre mundos. Creía que me llevaría hasta otro ser de nuestra especie. Pero ahora, ni siquiera sé si la voz es real. El camino se vino abajo cuando todavía estaba dentro. Encontré este lugar en medio de la oscuridad. Pensé que quizás era un planeta. Estaba... Estaba tan equivocado. Puedo... Puedo ver sus caras yo. Hay semillas de cristal en sus... Preguntar por los glifos. Que eso nos va a hacer falta después, eh. Han desaparecido. Mis datos se han fragmentado en el... Solo quería descubrir planetas. Deseaba encontrar otros viajeros. No quería estar solo nunca más. Dieciséis. Llevaron tu rostro. Eso. Por favor, aún no soy... Tío, se corta mucho. No puede ser. La señal se corta mientras se camina. Se encamina chisporroteando hacia el olvido. Escuche un nombre a través de la interfaz. Apolo. Ah, tenemos que ir a... No. Apolo no es... Es Apolo. En el registro. Se añade una frecuencia de Apolo a mis contactos de la holoterminal. Objetivo es la policía de fantasmas en la máquina. Uop. Tenemos que ir ahí ahora, ¿verdad? Localizo una holoterminal. Pulsa C para escanear el entorno. Bueno. Y tenemos que hacerlo aquí. Holoterminal detectada. Parece que sí. Vamos a tener que hacer todas las misiones aquí directamente. Bueno, me gustaría cambiar de planeta e ir al otro a entregar eso. Pero de momento tenemos las misiones aquí. Vamos a seguir con ellas. Pero sin dejar de lado la visita de Atlas hoy, ¿eh? Pero... Está poniéndose interesante la historia, ¿eh? Ya no tiene nada que ver con el principio. Ya sé que lo digo siempre. Pero no tiene nada que ver con la... Con la historia del principio, ¿eh? Que era survival total. Esto era un modo campaña con historia bastante interesante. Aunque son solo textos, oye... Y mensajes un poco contradictorios en alguna ocasión. Ya por lo menos te tiene en vilo. A ver qué pasa. Artemis... Debo pensar que cogió un portal hacia otro mundo. Por eso estaba su nave ahí. Pero ahora está en otro mundo. O... Vete tú a saber qué pasó ahí. Porque no lo entiendo. Y ahora lo están persiguiendo. No sabemos quién. ¿Habrá guardianes de portales o algo? ¿Quién sabe? Vale. Vamos a intentar aterrizar por aquí sin morir. Hola. ¡Wow! He atravesado algo ahí, ¿verdad? Juraría que lo he visto ahí atravesarme la cabeza. Vale, tenemos aquí esto... No... No... Inventario completo, tío. Fuera. Te voy a tirar porque esto no me vale para nada. Y también no estamos gastando nada. Plutonio no tengo nada. Uy... Hay que coger, ¿eh? Vale, nenites. Hay que coger plutonio porque no tenemos nada. ¿Alguno cerca? Vaya. Alguna vez que quiero coger plutonio de verdad no tenemos nada cerca. Muy bien. Bueno, de momento para un par de despegues creo que me va a dar todavía, ¿no? Pero... Va a ser un problema. Como quiera hacer ahí un par de... De historias va a ser un problema. Sube. Ahí. Un poco más. Uno más. Y a ver qué pasa. Ahora, en teoría, teníamos que... ¡Eh! Teníamos que hablar con... El Apolo este, ¿no? Será otro bicho de estos. Alternativa de múltiples orígenes de señales disponibles. La torre alberga un potente transmisor diseñado para facilitar la comunicación holográfica a través de las largas distancias. Venga, Apolo. A ver quién es este hombre. ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Pero no había otra raza. Esto es un robot. No es otra raza. ¿Pero qué de rábanos es esto? Además parece del Atlas. Mira. La transmisión está en silencio. Le extraño simplemente. Mira fijamente. Saludar a Apolo. Identifica que te opongo fin a esta llamada. Mmm... Viajero, ¿no? Porque a lo mejor estos están persiguiendo a Artemis. Y nos vienen por nosotros. A ver. Es un viajero. ¿Y qué significa eso? Ser un viajero. A ver qué es un propino. ¿Afirmar que es una especie? Tampoco lo sabemos. Te he enviado a Artemis, ¿verdad? Te lo tendría que haber explicado. No somos una especie. ¿Acaso tú y yo tenemos algún parecido? Algunos somos nosotros... Algunos de nosotros somos biólogos. Otros somos máquinas. Otros ni siquiera tenemos forma física. Como tú, por ejemplo. No sé qué eres. Ese nombre viajero no significa nada. Así que, si te ha enviado a Artemis, puedo decirle que no ha cambiado de opinión sobre reunirnos. Lo haré si me pagan por ello. Esta conversación en sí ya me está haciendo perder dinero. Es decir, que Artemis está en problemas. Le digo a Apolo que Artemis está en problemas. Que intentó utilizar un portal que se quedó atrapado en un planeta distante e inexplorado y que desapareció de la red de lo terminal. Su última palabra fue el nombre de Apolo. Apolo cambió de actitud. Mándame tus registros de datos. Déjame que los vea por mí mismo. Cargar registro. Apolo estudia el registro pausando y reproduciendo una y otra vez varios segmentos llenos de interferencias y distorsiones. Se vuelve hacia mí con un brillo de emoción. Esos ruidos suenan como los ecos de los ataques de los centinelas. Claro que los has visto antes. Son drones que parecen de la nada si interfieres con sus preciados planetas. Pero estos datos están distorsionados e invertidos. Los vi que pagarían bien por averiguar cómo los centinelas pueden aparecer tan rápido. Esa grabación tuya en los portales quizás sea la clave. Vale. ¿Qué dices? ¿Quieres que trabajemos juntos en esto? ¿Que seamos socios? Claro que sí. Y así vamos a trabajar juntos. Se deberá disponer de una base de operaciones. Te enviaré uno de mis contactos para que te encuentre en un lugar bonito. Simplemente sé educado. Según se desvanece el holograma, Apolo gira la cabeza de un lado ligeramente como un suspirando triste. O quizás no fuera nada. Un fantasma en la máquina. Fantasmas en la máquina. Dios mío. Es que esto es muy raro. Ahora no sabemos. Ahora tengo dudas. Si Apolo es bueno. Apolo es malo. Si nos quiere tangar con esto. Si vamos a traicionar a Artemis. No me ha quedado muy claro. Y me gustaría encontrar algo de plutonium. De plutonium. Antes de pirarme. Aún tengo que hacer la historia esa. De la pistola. Para que se me quite del registro. Pero bueno. A ver. Plutonium por favor. Voy a acercarme un poco más abajo. Ya sé que tengo el contacto ahí. Mira ahí tengo plutonium. Tenemos ahí. Tenemos aquí un montón. Mira Tami. Ya que estamos. Tami, maravilloso. Y rico nudo. Vamos el plutonium por aquí. Bueno. Ya empiezan a pedirnos base. Así que. Ya ver que. Habrá que buscar algo. Vaya. Tormenta de frío. Tormenta de calor. Pero que está pasando en este planeta tío. Además está poca broma eh. Con esto. Voy, voy. Voy. No, carbón no. Ya voy. Eh, nave. Corre por dios. Vaya hombre. Ya tenemos los 250. Qué pena. Plutonium. Pues venga lo cargamos total. Ahí está. Yenico, yenico. Vale. Vámonos. Vámonos. Amigos. Uh, corren mucho eh. Son naves mejores que la mía seguro. Vale, vamos a ver. Utilizar el mapa galáctico me ha pedido. Juraría que sí. Vale, depositar los bienes. Tenemos que ir ahí. Vale, perfecto. Entonces ya nos vamos a hacer la misión eh. Tenemos las misioncitas. Tenemos. Deposita los bienes y localiza el contacto de Apolo. Vale, pues vámonos aquí directamente. Sin ningún problema, vamos. Luego nos vamos al Atlas. Si me da tiempo hoy eh. Porque es que son un montón de cosas. Un montón de cosas. Y no tengo tiempo ni para pensar en las bases ni nada. Pero bueno. Vale, tenemos. Eh. Anomalía espacial. Por ahí. Tenemos. Eh. Llegar a eso. Que tenemos que ir al contacto de la... Esto. Y luego lo de... ¿Dónde tengo que dejar eso? Vale, vamos a entrar primero aquí en la anomalía esta. ¿Dónde tengo que dejar lo de la base esta? Hmm. Entregar la historia esta. Ahora lo miro. Primero la anomalía. Que la anomalía tenemos visita de Apolo y nada. A ver que tal esta... Esta gente. Juraría que nos mandaba a otro. Más lejos. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a hacerles una visitilla esta gente. Y a ver si de paso nos dan algo bueno. ¡Hombre, amigos! ¿Qué tal? Primero tú. A ver que me cuentas. Hola, ente. ¿Es viajero? Es primero o último. Es un placer igualmente. Soy el ente sacerdote nada. Corvax divergente. Sin embargo, los entes debemos guardar secretos, ¿verdad? El ser electrónico me brilla fijamente desde su cámara oscura. No me puedo quitar la sensación de que, de algún modo, ya nos conocemos. La estación al completo canta con una frecuencia extraña y enervante. Dice nada que estamos en el lugar entre mundos. En el corazón de una anomalía. Puede guiarme hacia la voluntad del Atlas. Se ofrece a mostrarme el camino al núcleo galáctico. O, si lo deseo, puedo proporcionarme recursos para mi viaje. La lección es mía. Buscar el camino. Siempre me gusta buscar el camino. Aunque nos dé recursos, me gustan los caminos al Atlas. Nada señala la ubicación de una interfaz del Atlas. Espera a que encuentre lo que busco. Gracias, amigo. Tú siempre tan colega. Y tú, Polo, ¿qué me traes hoy? Ranita respingona. Hay amigos por doquier. Solo tienes que saber dónde mirar. Amigos de todas formas, tamaños y procedencias. El Gek restriega sus manos manchadas de grasa por su traje mientras se dirige a mí. Se presenta como especialista Polo, fugitivo de los Gek. Me explica que dejó de comercio las unidades y todas las posesiones materiales para huir a través de una anomalía. Fuera de todo tiempo y espacio con un sacerdote robótico. Pasándolo bien. La pareja resulta cómica. Se muestran curiosos por mis viajes, por las especias descubiertas. Últimamente no salen demasiado. Vale, pasamos los datos. Polo le cuida solamente los datos, blurando abargamente entre las variaciones con las que ya está familiarizado y con entusiasmo ante las que no conoce. Finalmente Polo aplaude con energía y me entrega un plano. Por lo visto, ya nos une una gloriosa amistad. Y nos da el pase Atlas versión 1. Que lo haremos en cuanto tenga hierro. Porque nos va a venir muy bien. Aunque ocupe un espacio. Y mira, tenemos ahí un arma maravillosa. ¿Que la vamos a coger? No. Porque no tenemos un dólar. Pero nos viene maravilla, eh. Mira, tenemos manipulador de terre nada más. Un millón seiscientos mil. Podría vender algo y sacármelo de encima. Y tendríamos una arma... Maravillosa. Porque esta... Es que esta no vale nada, tío. Y sería mucho mejor. Aunque sigue siendo clase C. Y sería gastar todo nuestro dinero. Pero no está nada mal la... 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 El arma. En cualquier caso la dejaremos. A ver si algún simpático nos la dará más adelante. Luego haremos dinero muy fácil. No os preocupéis. Hay varios sistemas muy buenos. Ya... Que todo el mundo conoce. De hacer dinero. Ya hablaremos de ellos más adelante. Y ahora... No me importa mucho. Pero ya lo sacaremos de encima. Como digo. Vale. Vamos a ver entonces. Anomalía. Visitada. Vamos a ver dónde tenemos esto de aquí. Deja el objeto en el depósito seguro. Vale. ¿Dónde está eso? Ah. Está allí también. Ah. Está en aquella parte. Vale. Tenemos la estación ahí. Y el depósito ahí. Vamos a acercarnos primero aquí. En la estación podría haber algo. Y de hecho, si aquí hay hierro... Vale. Está muy lejos. ¿Será hierro esto? Sí. Vale. ¿Podemos hacernos esto directamente? Eh... Lo que pasa es que estamos aquí un poco hasta arriba. Sí. Lo podemos hacer aquí. ¿Y en tecnología podemos hacer el pase? No. ¿Verdad? En tecnología nada de nada. ¿Y en cargamento podemos hacer el pase? Tampoco. No tenemos el hueco todavía. No tenemos el hueco todavía. Vale. Pues... Nos lo vamos a hacer aquí directamente. No. Me lo quito de encima. Y así ya podemos abrir nuevas cosas. Vale. Nickel y todo esto. Vale. Eh... Vamos a la misión primero. Y nos la da... Buah. Es que tengo que vender. Tengo que... Abrir inventario. Espérate. Vamos a por la estación un segundo y luego bajamos ahí. Total, tenemos esto... Tenemos la misión. Que no debería ser... Muy lejos tampoco. Pero vamos a intentar entrar aquí primero. Y así me quito material de encima. Porque estoy... Ocupadísimo. No, lo siguiente. Quizás una revisión de... De zonas de mejora de traje no estaría mal. Empezar a poner balizas y hacerlo. Lo que pasa que... Eh... Grabando... O saltas muchos tramos. Cortas muchos trozos. Para que... Puedas avanzar rápido. O... Grabas un montón y... Y sin cortes. A mí no me gusta hacer cortes porque... Me gusta enseñar todo lo que hago, ¿no? Este tipo de juegos. Pero claro. Pasa lo que pasa con estas historias. Que nos queda sin espacio. Hola gente. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Dónde está la máquina de vender? No hay máquina de vender... Aquí está. Vale. Nos vamos a quitar de encima. Por ejemplo. Eh... Esto. Lo siento. Ya lo cogeremos. No puedo guardármelo. Esto, esto. Esto... Vamos a ver si se lo podemos dar alguno de estos. Tanto el cubo como lo otro. Y de la nave que podemos vender. El níquel. Me lo quito de encima. El emerilio también. Fuera. Ya nos preocuparemos del material más adelante. Y la hoja de carito... También. Esquirlas... También. Bien. Vamos a quitarnos todo esto de encima. No me preocupo ahora el inventario. Así que... Fuera. Vamos a ver qué nos cuenta esta gente. Eh... Podemos darle un regalito. Ahí te vas. Aumentamos el estatus. Maravilloso. Eso siempre gusta. Y... Vamos a hacer uno de estos. Una palabra. Otra. ¿Tú qué? La entregamos. Si la entregamos nos puede dar una. Hay gente que nos da. El guerrero asiente contra la situación. Me ofrece una multiremente mejorada. De sustitución. Ahí te ves. Nos hemos ahorrado el dinero. De la otra. Y nos da una mejor. Bastante mejor además. Eh... Claro que sí. La vamos a aceptar. Porque tenemos un montón de espacios. Aunque estos están como bloqueados. Vamos a cogerla. Y... Gracias amigo. Eres buena gente. ¿Intruso? No, no soy intruso. Eh... Nah. Me despido de él. Porque no tenemos nada para hacer. Hemos aumentado estatus. Que eso siempre gusta también. Y... Ah, mira. Este es de la misión. Vale. Desde esta base podrás explorar el universo. Además, podrás volver a ella. Desde cualquier estación. Que la luz de la otra te acompañe. Pues podemos probar. A aceptar. Con la ubicación de la base. Y me producirán las coordenadas. Vale. Vamos a ir a visitarla, eh. De todos modos. Me encuentra. Y toma posición de una base. Vamos a ir a visitarla. Porque ya que no es la marca. No le vamos a hacer el feo. Si no nos gusta. Supongo que podremos reclamar otras, ¿no? Pero bueno. ¿Y tú qué tienes para mí? A ver. Vamos a ver qué planos tienes aquí. Nada que me interese de momento. Al menos para la nave que tengo. Ahí. Y ahí. Vale. Déjame echar un vistazo. Reparar. Ah, reparamos con dinero. Bueno, no me importa. ¿Sabes? Porque nos salió gratis. Así que... Pero bueno. No voy a reparar más. Porque tampoco tengo espacio. Para todo esto. Y como que me importa bien poco. Vale. Eh... Tenemos que hacernos. El escáner. Que de hecho. Va a haber que mejorarlo por aquí. No. Este sí. Porque ya sabéis que si combinamos unos con otros. Por ejemplo, este con este. Se va a poner. Como verde. Y se va a mejorar más de lo que debería. Ese 0.1 y 0.2. Es una mejora todavía más. De combinarlas. Es decir. Si tenéis el mismo tipo. De láser de extracción y tal. O mejoras de escáner. O lo que sea. Intentad ponerlo todo junto. Porque os va a mejorar. Eh... Aún más. Eh... El tema de... De lo que es la... La... Las mejoras, ¿no? En lugar de ser 2.1. Es 2.1 más el 0.1. Que es poco. Pero está bien. A mayores siempre os gustan esas cosas. Eh... Voy a tener que poner también. El tema de disparo. Que tenemos aquí un intensificador de disparo. Y de hecho, mira. Lo tenemos aquí para mejorar también. Y vamos a ponernos... Mmm... Fuego rápido. Claro. Hay que poner lanzar rayos primero. Y luego estos de aquí. Y este es el que tengo que... Que poner. Así que nada. Vamos a coger el hierro. Poner el... El este. Y vamos a ir a donde tenemos que ir. Que primero es entregar los bienes. Y luego seguimos ahí. Luego ya tendremos tiempo de entregar la misión. Logro de viaje. Eh... Vale. Es un... Logro normal de dinero. Nada muy relevante. Vamos a ir entonces allí. A entregar este paquetillo. Me lo quito de encima para tener un poco de espacio. Más bien. Cogeré hierro para la mejorada. Del arma. Que como digo, nos salió gratis, eh. Hubiéramos gastado dinero ahí. Un millón. Y algo para nada. Siempre hay uno. Sobre todo cuando empiezas. Los primeros días. Eh... Hablas con un Corvax. Y... Un Corvax no. Un Beacon. Y si os pide la herramienta. Dadsela siempre. Porque os va a dar una mejor. Así que siempre. A entregar la arma. Evitad comprar las primeras. Que encontráis. Porque... Os puede venir bien. Mira. Esto lo depositamos aquí. En una estación de comercio. Maravilloso. Ahí bajamos en esta. Por ejemplo. En cualquiera. Total. Hay rampas suficientes. Y están todas vacías. Y luego buscamos el... El sitio de la base. Este planeta me gusta. Mira, es colorido ahí. Muy brillante. Si podemos hacerlo aquí. Lo haremos. Vale. Quítate de descubrimiento. Gracias. Vamos a entregar la... La... El chisme aquí. Entrogar el objeto. Procesando la entrega. Gracias. Regresa con el agente de misiones. Perfecto. Ya regresaremos. En cuanto vayamos a la estación. Eh... Ahora no me interesa ir a la estación. Así que vamos a ponerlos... Eh... Aquí. Localiza el lugar adecuado para una base. Vale. Y esa... Está... ¿En dónde? Puesto de comercio. Ua, chaval. Ah, no tenemos escáner con esta arma. Me cachis. Hay que poner el escáner ya, eh. Uy, tenemos la... La... La zona de... Planeta del otro lado. Pues me gustaba el planeta este. Me gustaba el planetilla. ¿Qué le vamos a hacer? Vámonos a este directamente y ya está. A ver si es de los buenos, tío. Que por cierto, necesito hierro, eh. Pero bueno, espérate. Si frena aquí habrá hierro... No parece que habrá hierro. Pues nada. Seguimos. Vamos a llegar hasta allí. Lo que pasa es que se me ha de acabar antes... De... Llegar allí. Pero bueno, en cuanto frene... Seguramente tenga hierro alrededor. Y nos ponemos ya el escáner. Por si acaso. Nos hiciera falta. Que bueno, nos va a hacer falta si queremos investigar. Básicamente. Pero bien. Tenemos arma nueva. Hemos visitado a Atlas y Apolo. Uh. Nave fugitiva. 100.000 unidades. Casi inofensiva. No voy a pelearme con ella. Básicamente porque no tenemos... Ay, dos de... De hierro. Nada, vamos a coger hierro por aquí. Básicamente porque mi nave ahora mismo es bastante caca. Y si me mata... Tendríamos que volver desde allí. Que no es una preocupación. Pero ahora mismo el combate como que no me interesa demasiado. Déjame coger el hierro. Aquí hay mucho mineral. Ya sea hierro... También todo esto. Vale, vamos a... Primero de todo, ya que estamos aquí. Estamos cogiendo este material. Vamos a poner el escáner. Lo vamos a poner... Eh... No quiero mezclarlos. Así que vamos a ponerlo por aquí. Así pongo otro hueco para mejorar. Y aquí necesito... Más hierro. Uh, un poquito más. Puede necesitar más para el... Para el vuelo. Así que... Vamos a coger aquí bastante. Ahí. Vale. Y ahora que estamos aquí... Ponemos el lanzarrayos aquí. Y debería mejorar... Fuego rápido. Debería poner esto. Pero necesito el iridio y no tengo. Plutonio. Pues venga, plutonio. Mira. Ya veis, mejorado. Ahora solo me queda poner este. Y tendría que poner este también. Porque... Esto me sube... Eh... Reducir los tiempos de descanso. Y este... El reforzado de destrucción terreno más rápida. Vale. Estas dos mejoras habrá que ponerlas. En cuanto pueda. Vamos a coger un poquito de hierro más. Para llegar a... Allí. No me hace falta mucho tampoco. Así que... Con esto yo creo que me va a llegar... 71 si de sobra. Y saltamos allí. Y vamos a la ubicación de la base. No me huele bien este planeta, eh. No sé que... Que veis vosotros, pero... Parece una superficie bastante árida. Aunque puede ser que está atardeciendo y le dé así... Mmm... Oigo lluvia. No me gusta esto, eh. Ya sabéis que si hay lluvia... Mal asunto. Llegar a un lugar de gira a la terminal del interior para hacerle con el control y establecer tu base. No creo que este sea un lugar adecuado para la base. Ya os lo digo así. Oye. ¿Por qué te estás quitando, tío? No. ¿Será posible? Vale. No parece que sea buen planeta este. Sin duda. Quizás... Sería mejor el que estábamos. En el que estábamos. Porque este... No sé que me daba que va a haber ácido de historias. Aunque los primeros no parece que sean muy... Muy malos, eh. Pero claro. Igual... Conviene bien... El primer sitio. Que nos marcan porque es bueno, ¿no? Quiero decir. Y nos sigue marcando la estrella del enemigo, eh. Pero en cualquier caso vamos a bajar aquí. A ver qué tal es este planeta. Bueno, tenemos una estación de comercio cerca de casa. Eso sí que nos puede venir bien. Vale. Tenemos aquí la estación, ¿verdad? Ahí, la base. Es que haya mucho terreno alrededor... Que me guste. Pero vamos a ver. ¿Cómo es el planeta? Lluvia dañina, relajado, lleno y ocasional. ¿Cómo es de dañino el... El tema este? Bueno, lluvia radiactiva tampoco parece tanto. Pero sí que puede llegar a ser molesto. Y lo que es la ubicación esta no parece muy... Muy agradable a la vista. Pero vamos a reclamarla en cualquier caso. Porque si la reclamamos... Podemos poner a lo mejor alguna cúpula... Y poner alguna plantita. Vamos a reclamarla. Y así se nos quita también de la misión. Es muy importante. Vamos a ver qué nos vende este. Porque igual nos puede venir bien. Con todo esto que tenemos. La biocúpula me gustaría. Me gustaría porque aquí se pueden cultivar buenas cosas. Si cultivamos esto... Lo que pasa es que necesitamos tecnología... Que no tenemos ahora mismo. Misión actualizada. Construcción de base planetaria. Y esto necesitamos... Activar el teletransportador. Está guay eso que sea así... Como grisáceo. Vale, construcción de base planetaria. Construye un pasillo recto. Tenemos que empezar a construir, ¿no? Básicamente. Pues la única sería hasta aquí. La única sería aquí. Vale, vamos a ver... Eh... Tu, tu... Tu, tu, tu... Aquí no. Pues un pasillo recto. Tenemos que hacer. Básicamente. Solo podemos hacerlo por allí. O por allí. Me gusta más quitar la ventana que la estantería. Os lo digo así. Pero... Vamos a hacer... No, no puedo hacer nada porque no tengo hierro. Básicamente, ¿verdad? Me estás diciendo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. El próximo día empezaré a construir lo que me pidan. Haré... Nada, lo básico, eh. Para iniciar. Y... Lo antes posible poner una mini plantación. Porque si ponemos una mini plantación. Nos va a dar dinerico. Para empezar, que nos va a venir bien. Y eso, aunque no sea mucho. Una plantación de cuatro cositas al principio. Pues pueden ir generándonos dinero poco a poco. Mientras vamos haciendo paseos y tal. Puede venir bien. El láser me gustaría mejorarle. El tema de la refrigeración. Para no tener estos problemas. Pero eso lo haremos el próximo día. Hoy hemos hecho la visita que había dicho de nada Apolo. Antes de lo que pensaba. Hemos hecho un par de misiones importantes. Hemos entregado el paquete. Tenemos nueva arma. Que nos va a venir muy bien. Y si le metemos mejoras, tenemos bastantes espacios. Así que... Nos va a cundir bastante. Aquí pondremos las de lanzarrayos. Aquí... Visores. Mejora de escáner. Que se tarda bastante en conseguir en alguna ocasión. Bien. Y por aquí las de láser. Aún tengo dos para poner por aquí. Así que bien. Bastantes espacios. Estoy contento con esto. Intentaré hacer alguna baliza para encontrar más de inventario general. Y poder ampliar un poquito más esto. Bueno, el de la nave no. El nuestro. Y... Y eso. Quitarme las misiones de... De estas de encima. Porque... Me están ocupando espacio. Ahora mismo no me interesa. Y con esto. Abriremos también... Nuevas cajitas. Que nos pueden dar material importante. Y nada más. Lo dejaremos por aquí. Y seguiremos el próximo día. Y como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Dejadme un like. Suscribíos al canal. Para más vídeos como este. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos. Chao, chao.